Hoy vengo con un Latte Matcha Makeup Si queréis ver el paso a paso de este maquillaje Quédaros a ver el vídeo Que empezamos Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien Yo soy Alma y vamos a empezar Bueno, pues como habéis visto en la intro Hoy os quiero traer un maquillaje Un Latte Matcha Makeup Básicamente Un maquillaje de ojos En tonos verdes Y bueno, pues es lo que os vengo a hacer Ahora que he estado últimamente En tendencia a maquillarse En tonos verdes Así que bueno, yo para eso voy a estar usando Dos paletas, las dos son de Corazona Son las Loving You Volumen 3 Para de aquí Coger algún tono De los marroncitos, para hacerme una base Y demás Y luego de la Loving You Volumen 4 Bueno, pues como podéis comprobar Pues para coger los tonos verdes Y hacer el Latte Matcha Makeup Vale, vamos a empezar por los ojos Como veis vengo sin maquillar El rostro No sé si os lo acordaré Y luego os diré los productos que he usado Os lo paso a cámara rápida Y ya está Porque no quiero que los vídeos Se hagan demasiado largos Porque cuando son muy largos Muchas veces Perdéis el interés Entonces bueno Tengo que irme adaptando un poco A lo que más vosotros me exigís Dentro de lo que yo puedo averiguar Vale, no me enrollo más Para los ojos Voy a usar como prebase La Esta de Catrice La Long Lasting De Catrice 18 horas Que no he comprobado No he comprobado si dura 18 horas Pero bueno Esta me gusta mucho Y es la que voy a estar usando Para sellar la prebase De sombras Como no hay En ninguna de las dos paletas Hay un tono beige Voy a estar usando Los polvos estos de Siglan Los Insta Ready Y me lo voy a estar sellando Un momentito Vale Pues voy a empezar Por la Loving 3 La Loving You Volumen 3 Y voy a estar cogiendo Este marroncito Clarito de aquí Para hacerme Un poco de De cuenca Y luego ya veremos A ver si voy a por un tono Más oscuro O voy metiendo verdes ya Venga Le voy a ir metiendo verdes Ehm Para la cuenca también Ehm Quiero coger Una mezcla de Estos dos Del verde pistacho Y el verde militar Un poquito Para ir construyendo La cuenca Ahora me voy a pasar A este verde oscuro Este verde bosque Ehm Para darme profundidad En la esquina exterior Del ojo Vuelvo al pincel Anterior de los verdes Y voy a volver a coger El verde militar Y el verde pistacho Y voy a difuminar Un poquito Estos tonos Y ahora Con el primer pincel Voy a coger El marroncito Del principio Y voy a difuminar Más todavía A ver Sé que así No parece rancosa Y parece que va a quedar Mucho churrío Pero Confiad en el proceso Ahora De esta paletita Voy a coger Este verde De aquí Mirad Que bonito es Y así En el centro Del ojo ¿Veis que bonito? Precioso Y ahora Con este dedo Más pequeñito Voy a coger Este otro Más clarito Este de aquí Y le voy a poner En el interior Para dar un poquito Más de luz Al ojo Así sigo De la línea De los verdes Pero En degradado Y ahora De momento El ojo Se queda así Hago el otro ojo Y vuelvo Y ahora que lo tengo Tal que así Voy a volver A coger El verde Para darle Más profundidad A la UV exterior Así Ahora voy a coger El tono Este más Tipo militar Difumino Por arriba Y Hacia afuera Por abajo Ahora Voy a limpiar Voy a limpiar la zona Con una toallita Lo voy a dejar Un poco así Como más rasgadito ¿Vale? Así ¿Veis que queda Quedan así De momento Voy a hacer El rostro Voy a limpiar la zona De la zona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, rostro terminado. Ahora vamos a continuar con los ojos. Y para la línea del agua voy a estar poniéndome este lápiz de ojos marroncito que es de Mercadona y este es en el número 06. Y ahora para la línea inferior voy a estar poniendo este marroncito medio. Vale, y ahora ya que tengo la zona ahumadita un poco así en marroncito lo que quiero hacer es darle un pelín más de luz al interior del ojo. Y voy a estar cogiendo este tono más planteado de aquí un poquito para para iluminar ahí. Así. Nada, así un poquito. Pues este es el enlace make-up que yo os muestro muy sencillito, muy fácil de hacer, porque no quiero complicarnos la vida. Bueno, voy a ponerme máscara de pestañas y en este caso voy a estar poniendo la de Falsy Surreal de Maybelline. A ver, me quedan las cejas que se me ha olvidado. Este paso hay que hacerle antes de la máscara de pestañas, pero bueno, pues hoy va después. Y voy a hacerme las cejas con el perfilador micro delineador de cejas de Mercadona. Y ahora me las voy a fijar con el de Brown Glue de NYX. Y para los labios voy a usar el combo de perfilador de Kiko, de la colección Blumi, puede ser. Este es el perfilador número 03 de esa colección y el pintalabios me parece que también, que es el número 03. Así que empiezo perfilando. Y una vez que lo tengo tal que así, a mí me gusta meterme un poco hacia adentro, ¿vale? Y ahora ya maquillo el labio. Vale, y este sería el resultado de mi maquillaje del Latte Matcha Makeup en tonos verdes, vamos. Nos hemos maquillado yo para ir a trabajar en este caso, pero en tonos verdes para haceros el maquillaje que está tan en tendencia. Espero que os guste, es muy facilito. A mí no me gusta complicarme la vida. Tengo mis días, ya lo sabéis, que me da y me vengo arriba y hago maquillajes un poco locos. Pero de normal, yo los maquillajes míos son muy sencillos. Ahora le echo un poquito más elaborado por que veáis las sombras y demás. Pero yo en mi día a día no me complico. No tengo tiempo de complicarme. Otra cosa que os quería comentar. Algunas de vosotras me habéis pedido que os haga un preguntas y respuestas. Dejadme en comentarios si queréis que os haga un preguntas y respuestas. Y si es así, idme dejando en este vídeo, si queréis, algunas preguntas que me queráis hacer para conocerme un poquito mejor. De todas maneras, creo que pondré por Instagram un pregúntame de estos. Y iré haciendo capturas de pantalla de vuestras preguntas. Y si salen unas cuantas que vea yo que os interesa, os hago un vídeo de preguntas y respuestas. Pero ya sabéis, si queréis que os lo haga, dad like a este vídeo y dejadme comentarios, por favor. Y bueno familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, manitas arriba, suscribiros y no os olvidéis de dar a la campanilla para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Sin más, daros las gracias por verme y nos vemos en el próximo. Adiós.